Que me ayuden, por favor, porque de verdad que estoy decayendo muy rápido. Casi indetectable fue la enfermedad que hoy en día aqueja a Claudia Catam. Claudia se caía mucho y pensamos que eran los zapatos o las sandalias o cualquier cosa, pero resulta que llevándolo al médico nos dimos cuenta que era esclerosis múltiple. Aunque esta enfermedad es tratable y con los medicamentos adecuados se puede tener calidad de vida, la falta de tratamiento genera grandes complicaciones. No recuerda las cosas, pierde mucho el hilo, de repente te cambia el tema para otra cosa, tiene muchas dificultades para caminar, a veces se me va para atrás. Pese a que la familia ganó una tutela para que le dieran los medicamentos a Claudia, la demora de la EPS los preocupa. Tiene cita hasta el 28 de abril y después hasta que ellos hagan junta médica y aprueben el medicamento, va a ser mediados de mayo que mi hija se va a morir o a caer en una silla de ruedas. Claudia y su familia esperan que la EPS acate el fallo de la tutela y le otorgue los medicamentos que preservará su vida, informó para NS Noticias Tatiana Moreno.